Música y músicos del Paraguay, en este bloque de Historia de las Mejores Canciones, hoy vamos a preguntarle al profesor Piñane la historia de esta canción muy conocida, Danza Paraguaya, que es de Agustín Pío Barrio, La Melodía, la cual el profesor Piñane le puso una letra. Vamos a escuchar después de las explicaciones del profesor, el por qué le puso la letra a Danza Paraguaya. Sí, con mucho gusto. Cuando integrábamos la banda de músicos de la delegación de gobierno, nos pedía la municipalidad, por ejemplo, y otras profesoras de danza, como Bettina Ramos, en la época en que se dedicaba a Pleno, y la profesora Mercedes Lescano, a acompañar con la bandita la presentación del ballet folclórico que ellas dirigían. Lo mismo después, la profesora Doris González, también participábamos con ella. Y nos daban cada tema, cada tema raro que nosotros no sabíamos, no conocíamos, pero buscando, buscando en los archivos y en las grabaciones, encontrábamos, y especialmente ellas tenían, porque ellas practicaban, y de ahí sacábamos, escribíamos la melodía para los diferentes instrumentos, el clarinete, las trompetas, primera, segunda, tercera, los trombones, el bajo tuba, las trompetas y los saxofones. Y con eso, entonces aprendíamos rápidamente nosotros, porque se nos pedía que fuéramos y queríamos también ir. Y yo veía cómo se desenvolvían las bailarinas entrando, como volando en el aire, y me impresionaba todo eso. Entonces, por ahí, cuando escuché la música, realmente como se debe ser, con atención la música de Lanza Paraguaya, del profesor, del maestro, Agustín Pío Barrios, y se me presentó todo eso. Y comencé con imaginar, cuando era niño, veía, veía a la tardecita, cuando el sol todavía estaba alumbrando, a las garzas blancas y garzas moras, que le llaman minbú, ¿verdad? Guarajú minbú. Guarajú minbú. En el comienzo decíamos cuarajú minbú, pero no, cuarajú minbú es la flauta, la flauta, cuarajú minbú. Y gritaban, cantaban al pasar por encima de nosotros, y giraban, y volvían, y giraban, y volvían. Y yo miraba eso a la tardecita. A menudo, cuando tenía un poco de tiempo, miraba y veía cómo esas garzas pasaban en el cielo, a veces entre las nubes y sus plumajes, parecían brillar más con la luz del sol, que a la tardecita, a la media tarde, más o menos, les alumbraba y resplandecían más. Por eso dice, nimbadas de luz de sol, dice. Esa es la primera parte de la música, ¿verdad? Rasgan el cielo azul, dice, las blancas garzas, nimbadas de luz de sol, dice. Va y ven de eternidad. Iban y venían, ¿eh? Y como comiendo, como sordiendo el aire en el espacio infinito, las garzas, ¿verdad? Y eso, esa idea yo trasladé a la danza, al escenario, a veces las lanzarinas no cabían en el escenario y se desplegaban en el piso, se hacía un espacio, y ahí, más todavía, nosotros arriba tocando la banda de músicos, era algo impresionante, ¿verdad? Y hasta hoy, hasta hoy, ¿no? Y ahí se me ocurrió entonces trasladar esa idea de las garzas blancas que giraban eternamente en el espacio a la danza. La morena va ilvanando el son de esta polca alada con sus pies descalzos, ¿verdad? Porque los pies descalzos, ahora no, últimamente usan la chatita esa. Y un noble galán aletea sin fin, pensando tal vez que algo pueda haber, ¿no? Y la segunda parte se refiere ya a una parte de solista, de los barítonos, de los bajos. Dicen, es la esencia vibrante, la danza paraguaya, es la esencia vibrante del ser misionero de tierra gentil. Porque de ahí también se inspiró el maestro Agustín Pío Barrios, cómo él se inspiró a escribir danza paraguaya. También viendo a las mujeres, a los jóvenes, lanzar, ¿verdad? La música tradicional paraguaya, la música folclórica paraguaya, ¿no? Y se inspiró él a sacar también eso. Es la esencia vibrante del ser misionero de tierra gentil, pregón de los campos, de afanes y anhelos. Es el vuelo infinito del alma impaciente del genio sutil. El vuelo infinito del alma impaciente del genio sutil. ¿Quién es el genio? Agustín Pío Barrios, el vuelo por el espacio infinito con su imaginación para crear esa música. Es el vuelo infinito del alma impaciente del genio sutil. El cantar de la raza, estallar de la sangre, es el grito de América. Vamos con danza paraguaya, música de Agustín Pío Barrios y letra del profesor Justo Pastor Piñanes. Rastan el cielo azul, vuelan penas de fe y de ilusión. Las blancas azules, limadas de luz de sol, bailen de eternidad. El arco iris de paz y de amor, girando siempre, ansiando más libertad. La morena va, la morena va, y ganando el sol, de esta porca lauda, con sus pies descalzos. Rastan el cielo azul, vuelan penas de fe y de ilusión. Las blancas azules, las blancas azules, invadas de luz de sol, bailen de eternidad. El arco iris de paz y de amor, girando siempre, ansiando más libertad. Es la esencia vibrante del ser misionero de tierra argentina. Pregúntelos cantos, no fuertes de pelos. Es el huele infinito del alma y presente del genio sentado. El cantar de la raza, es dañar de la sangre, es el grito de América. Rastan el cielo azul, vuelan penas de fe y de ilusión. Las blancas calzas, invadas de luz de sol, bailen de eternidad. La morena va, la morena va, y ganando el sol, de esta porca lauda, con sus pies descalzos. Rastan el cielo azul, vuelan penas de fe y de ilusión. Las blancas calzas, invadas de luz de sol, bailen de eternidad. El arco iris de paz y de amor, girando siempre, ansiando más libertad. Es la esencia vibrante del ser misionero de tierra argentina. Pregúntelos cantos, no fuertes de pelos. Es el huele infinito del alma y presente del genio sentado. El cantar de la raza, es dañar de la sangre, es el grito de América. Rastan el cielo azul, vuelan penas de fe y de ilusión. Los blancas calzas, invadas de luz de sol, bailen de eternidad. El arco iris de paz y de amor, girando siempre, ansiando más libertad. Libertad, libertad.